Esto implica la necesidad de un nuevo escenario y de nuevas personas para llevar adelante esas iniciativas que puedan tener éxito en nuestra relación bilateral. Luego de estas declaraciones del expresidente Carlos Mesa, el oficialismo asegura que solo se busca protagonismo político por parte de la ex autoridad. Esa misma línea que han utilizado expresidentes de Chile, de decir que no es válido ya conversar con el hermano presidente Evo, esa misma línea quiere tomar el señor Carlos Mesa. Por su parte el diputado opositor coincide con el expresidente en cambiar los actores, equipo técnico y hasta un nuevo presidente del estado. Bolivia merece autoridades probas, merece autoridades serias y en este momento el presidente Morales creo que no es capaz de promover eso y necesitamos cambiar de actitud y también probablemente vamos a tener que cambiar de actores el 2019. La ministra de comunicación lamentó estas declaraciones y afirmó que está siguiendo la misma línea del país de Chile. Porque resulta que hace dos días los expresidentes chilenos que se reúnen para analizar los resultados del fallo salen de su reunión y ¿qué es lo que declaran? Declaran y dicen que Chile quiere continuar dialogando con Bolivia pero con otros actores. Es decir, Chile está pensando incluso en a ver quién puede ser el próximo presidente de Bolivia. Por eso me parece, valga la redundancia, vergonzoso que nuestra política nacional, a nuestros políticos nacionales de oposición, la línea comunicacional se las marque Chile.